Con una fija mirada, hombre de barba cerrada, con un acento de orden, así le habla su plebada. Caballero y buen amigo, Alfredo Beltrán se llama. Como si fueran mochomos, así los sigue su raza, siempre los miro cargados de subida o de bajada. Si calienta mucho el sol, se encuevan con todo y cargan. Por eso es que en la tribu lo tiene bien merecido, números para las cuentas, la mano para el amigo, caricias para las damas, balas para los enemigos. ¡Gracias! Se aproxima un 32, junto con los 36, el 7 le dice al 20, quiero que se ponga al 100. Lo espero en la 27, empezando a amanecer. Para playas en Guerrero, para tequila Jalisco, pa' mujeres Culiacán. Mi cuna es pa' Dinaguato, pa' un buen amigo un abrazo, y ahí nos miramos al rato. ¡Gracias!